...las canciones, las rolas que llaman ustedes. Desde siempre me acuerdo porque es un clásico de la historia del jazz del maestro Dizzy Gillespie, una canción que se llama Grubin' High y que fue compuesta en homenaje, en remembranza a un clásico de la época del Dizzy Nash que se llama Whispery. Lo más probable es que ustedes conozcan el original Whispery y no Grubin' High. Es por eso que ahora les traemos una versión de jazz latino del Grubin' High de Dizzy Gillespie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!